hola a todos bienvenidos a este segmento de noticias internacionales y hoy nos vamos con una noticia de una niña de la india que a pesar de tener una muy corta edad ha decidido renunciar a una herencia de 60 millones de dólares por según ella a tu corta edad tener una muy fuerte razón una poderosa razón para renunciar a esa herencia de 60 millones de dólares así como lo escuchó y antes de entrar en la noticia me gustaría preguntarte por qué razón tú renunciarías a una herencia de 60 millones de dólares que sería lo suficientemente fuerte para que seas capaz de renunciar tú a una herencia de 60 millones piensa unos segunditos bien la noticia consiste en que una niña de la india de 8 años de edad ha decidido renunciar a una herencia millonaria y acaba de ingresar de inscribirse esta misma semana en una estricta orden religiosa de una fe que se conoce como la fe jaimista la niña conocida como dabashi shangbi debía heredar el negocio de joyería shagbi and sons en surat una región conocida localmente como la ciudad del diamante porque se encarga del diamante porque se encarga de importar el comercio mundial de estas piedras preciosas la familia ha anunciado esta semana la vocación de dabashi que fue agasajada en una ceremonia que duró cuatro días hasta que este miércoles llegó un carro llegó en un carruaje tirado por un elefante al templo donde ella cambió su lujosa vestimenta por un sencillo atuendo de algodón color blanco la niña conocida entre todos los miembros de la comunidad jaimista por su gran piedad por su hermoso corazón nunca vio televisión a pesar de que tenía acceso nunca quiso ver televisión nunca fue atraída por películas nunca ha asistido a centros comerciales o a restaurantes inició le indicó un así lo dijo una llegado familiar pero ella ha sido una niña muy virtuosa una niña demasiado recatada en las normas por su fe es una de las personas más jóvenes que ha realizado la ceremonia conocida como la diksha que es la ceremonia de abandonar todas sus posesiones materiales para entrar en el monacato jaimista la empresa de sus familias una empresa que fue fundada en 1981 y tiene un patrimonio neto que supera los 60 millones de dólares según la icra que es una agencia india de calificación crediticia esta niña ha decidido volverse jaimista ha profesado la fe jaimista para los que no saben en qué consiste esta religión de la india donde ustedes saben que la india posee gran cantidad de religiones pues obviamente entender este esta religión pues es es una religión como casi todas las de ellos la de la india es una religión de cosmología donde postulan que el universo no fue creado por ningún dios o ningún ser supremo tampoco creen que el ser humano nunca va a dejar de existir es una doctrina que surgió en el siglo sexto antes de cristo pregona una vida salvadora filosófica no centrado en cultos a ningún dios absoluto lo que sí es curioso es que dentro de sus símbolos aparece una cruz esvástica esvástica ustedes saben la cruz que utilizaba el fieler bien su práctica en la fe es de realizar esfuerzos para encaminar el alma y la conciencia hacia un estado de la divinidad y de la liberación un estado que se llama moxa que es el máximo alcance de la iluminación aquel ser que vence a sus enemigos interiores y ha alcanzado el estado superior para ser dominado un yaina un vencedor o un conquistador el estado más elevado de la conciencia se conoce como el sida la filosofía jainista trata extensamente de problemas de metafísica comología ontología epistemiología y divinidad no es una región no es una religión teísta como les acabo de decir no adoran a ningún dios más bien creen que el ser humano es divino y puede llegar a alcanzar la divinidad bien pero hasta ahí entonces esta niña pues pretende llegar a eso por eso no se enreda ni en películas ni en nada del mundo que la traiga y por eso ha decidido renunciar a 60 millones de dólares a su herencia de 60 millones de dólares vuelvo ahora te hago la pregunta al final que piensas tú lo harías renunciarías a tu a tus 60 millones de dólares de herencia por una religión como esta sería motivo suficiente para ti déjame en la caja de comentarios de verdad pues estos temas teológicos siempre traen bastante análisis bastante preocupación porque hay personas que dicen si yo lo haría a mí no me importa morir como viene el mundo yo vine sin nada me voy sin nada pero a veces el ser humano pues ha adquirido ciertos anhelos ambiciones personales de hecho el deseo de conseguir logros esta parte dentro de nuestra psicología dentro de nuestra formación conseguir logros personales y algunos lo ven más que todo como logros de crecimiento personal económico social estilos de vida y otros lo ven un crecimiento espiritual como el caso de de estos haré krishnas que prefieren vivir de la limosna que prefieren vivir solo en la meditación comiendo solo vegetales bueno son estilos de vida déjame tu comentario por favor y si en el fondo escuchan un perrito pues hoy el perrito del vecino ha estado bastante inquieto no sé si es que tiene un gato por ahí cerca pero está desde tempranas horas de la madrugada está inquieto hoy bueno ahora sí me voy a despedir esperando que obviamente me dejes tu opinión en la caja de comentarios porque me interesa conocer qué piensas bien me despido y te recuerdo que si quieres ganar dinero estudiando desde tu casa aprendiendo un arte lo puedes hacer visitando mi página web de autodidactamillonarios.com ojo esta página sirve solo si está fuera de Venezuela Cuba y Nicaragua si estás viviendo dentro de uno de estos tres países debes ir a la descripción del vídeo y allí te dejo un enlace un abrazo rompecostillas dedito arriba bendiciones para todas y todas hasta la próxima noticia gracias gracias